En un pequeño pueblo, la familia Gómez se encontraba frente a una encrucijada emocional. Los tres hermanos, Ana, Luis y Marta, se dieron cuenta de que su padre Emilio estaba enfrentando una enfermedad terminal. Sintiendo la urgencia de fortalecer sus lazos antes de que fuera demasiado tarde, decidieron emprender el último viaje juntos. El viaje los llevó a través de paisajes pintorescos y carreteras serpenteantes. Pero la verdadera travesía estaba ocurriendo dentro del automóvil, donde los corazones de la familia Gómez comenzaron a abrirse. Las risas y las lágrimas se mezclaron mientras compartían anécdotas, canciones y silencios significativos. La primera parada fue un antiguo faro junto al mar, un lugar que tenía un significado especial para Emilio y sus hijos. Mientras observaban el ocaso, las palabras fluyeron con facilidad. Ana recordó las enseñanzas de su padre sobre el valor de la perseverancia. Luis compartió cómo las historias de Emilio lo inspiraron a seguir sus pasiones, y Marta expresó su agradecimiento por el amor incondicional que siempre les brindó. Durante la siguiente parada de un tranquilo lago, la familia decidió hacer un paseo en bote. En medio de la serenidad del agua, se produjo una conversación franca sobre los miedos y las esperanzas de cada uno. Las aguas reflejaban no solo la belleza del entorno, sino también la pureza de las emociones compartidas. El viaje continuó hacia un bosque frondoso, donde se aventuraron en una caminata. En el camino, Emilio compartió sus propias reflexiones sobre la vida y el valor de los momentos compartidos. Sus palabras resonaron en el corazón de cada uno de sus hijos, creando una conexión más profunda entre ellos. La última parada fue una casa ancestral de la familia, donde cada rincón llevaba consigo recuerdos preciosos. Emilio, a pesar de su salud debilitada, se esforzaba por estar presente en cada momento. Juntos, prepararon la comida favorita de la infancia de los hermanos, compartiendo risas y anécdotas alrededor de la mesa. El último día del viaje, mientras observaban un amanecer majestuoso desde la cima de una montaña, la familia Gómez llegó a un punto de profunda reflexión. Las lágrimas eran inevitables, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud por el tiempo compartido y de aceptación de la inevitable despedida. De vuelta en casa, el viaje dejó una huella imborrable en la familia Gómez. Emilio falleció poco después, pero la transformación que ocurrió durante el último viaje juntos se convirtió en el cimiento sobre el cual construirían su futuro. La experiencia no solo los dejó con recuerdos invaluables, sino también la sabiduría de apreciar cada momento y la certeza de que el amor de un padre perdura más allá de la despedida física. La historia del último viaje juntos se convirtió en una celebración de la vida, el amor y la importancia de aprovechar cada instante compartido con quienes más valoramos. Con el paso del tiempo, la familia Gómez buscó encontrar consuelo en los recuerdos del último viaje juntos. Aunque Emilio ya no estaba físicamente presente, su espíritu vivía en cada rincón de aquellos días llenos de significado. Marta, inspirada por la conexión profunda que experimentaron durante el viaje, decidió plasmar esas vivencias en un libro, Bajo el mismo cielo. Se convirtió en un relato conmovedor que capturaba no solo la belleza de los lugares visitados, sino también las emociones crudas y las lecciones de vida compartidas en el camino. La publicación del libro atrajo la atención de productores y directores de cine, quienes se interesaron en llevar la historia de la familia Gómez a la pantalla grande. Bajo el mismo cielo se convirtió en una película aclamada mostrando la importancia de los lazos familiares y el valor de aprovechar cada instante. Con la notoriedad de la película, la familia Gómez decidió destinar una parte de los ingresos a una fundación benéfica en honor a Emilio. La fundación, Bajo el mismo cielo, se enfocó en apoyar a familias que enfrentaban enfermedades terminales, proporcionándoles recursos emocionales y económicos para enfrentar los desafíos. La película también sirvió como catalizador para iniciar conversaciones sobre la importancia de los cuidados paliativos y la necesidad de abordar temas difíciles en torno a la muerte. Los hermanos Gómez se convirtieron en defensores de la conciencia y el apoyo a las familias que enfrentaban situaciones similares. Además, la fundación Bajo el mismo cielo lanzó un programa anual de viajes para familias que enfrentaban enfermedades terminales. Estos viajes permitían a familias crear recuerdos duraderos y encontrar consuelos en entornos significativos, inspirados por la experiencia transformadora de los Gómez. La historia del último viaje juntos se convirtió en una fuente de inspiración en conferencias y eventos, donde los hermanos compartían su experiencia y alentaban a otros a valorar cada momento con sus seres queridos. A medida que viajaban por el mundo, llevaban consigo el mensaje de que el amor y la conexión pueden transcender las despedidas físicas. La última escena de la película mostraba a la familia Gómez regresando al faro junto al mar, el lugar donde comenzó su último viaje juntos. Allí dejaron una carta simbólica de agradecimiento y amor, cerrando el círculo de una historia que había tocado los corazones de muchos. La historia de los Gómez demostró que, a través de la pérdida, se pueden construir legados de amor duraderos. Bajo el mismo cielo se convirtió en un recordatorio atemporal de que incluso en la despedida, el lazo entre padres e hijos puede perdurar bajo el mismo cielo que los vio crecer y amar. A medida que la película Bajo el mismo cielo continuaba cautivando a audiencias en todo el mundo, los hermanos Gómez se encontraron inmersos en un viaje que iba más allá de las pantallas. La historia de su último viaje juntos se convirtió en un fenómeno cultural, generando discusiones sobre la importancia de la conexión familiar y el valor de enfrentar temas difíciles con amor y comprensión. La fundación Bajo el mismo cielo creció en alcance y recursos, permitiendo a la familia Gómez ampliar sus esfuerzos para apoyar a familias en situaciones similares, creando programas de asesoramiento, espacios de encuentro y becas educativas para los hijos de aquellos que enfrentaban enfermedades terminales. En una gira promocional internacional de la película, los hermanos Gómez fueron invitados a programas de televisión, conferencias y eventos de caridad. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que enfrentaban a la pérdida y a la despedida. Las cartas de agradecimiento inundaron sus redes sociales, compartiendo historias de personas que encontraron consuelo y coraje al ver la película. La familia Gómez también decidió documentar su propia travesía posterior al último viaje juntos en una serie de seguimiento llamada Después del Cielo. Esta serie exploraba cómo la experiencia compartida había afectado positivamente sus vidas, inspirándolos a vivir con más propósito y aprecio por cada día. En una de las escenas más conmovedoras de Después del Cielo, los hermanos Gómez decidieron seguir el legado de su padre a través de un proyecto comunitario. Juntos construyeron un parque en el pueblo natal de Emilio, un espacio lleno de vida y color que serviría como punto de encuentro para familias locales. La inauguración del parque se convirtió en un evento emotivo, reuniendo a la comunidad para celebrar la vida de Emilio y la resiliencia de la familia Gómez. El parque se llenó de risas y juegos, creando un legado tangible que iba más allá de las palabras y las pantallas. Los hermanos Gómez, aunque reconocían la tristeza inherente a la pérdida, encontraron en su experiencia una fuente de inspiración y transformación. La historia que comenzó como el último viaje juntos se había convertido en un movimiento de amor, aceptación y la creencia de que, incluso después de la despedida, el legado de un ser querido puede seguir creciendo. A medida que la familia Gómez continuaba su misión, sabía que su historia no solo pertenecía a ellos, sino a todos aquellos que encontraron consuelo y esperanza en ella. La película y la serie documental se convirtieron en testimonios duraderos de que, bajo el mismo cielo que una a todos, las relaciones familiares pueden trascender la distancia y el tiempo. Con el éxito de Después del Cielo y la creciente influencia de la fundación Bajo el Mismo Cielo, los hermanos Gómez se embarcaron en un nuevo capítulo de su viaje, inspirados por las historias de cambio y superación que surgieron de su fundación, decidiendo llevar su mensaje a un nivel global. La familia Gómez, junto a un equipo de profesionales, inició un programa educativo en línea llamado Bajo el Mismo Aprendizaje. Este programa ofrecía recursos y orientación a familias de todo el mundo, ayudándolos a afrontar situaciones difíciles y fortaleciendo los lazos familiares a través de la comunicación abierta y el amor compartido. El programa no solo se centraba en las experiencias de pérdida, sino también en abordar diversos desafíos familiares, fomentando un diálogo positivo y constructivo en el núcleo familiar. Se ofrecían clases en línea, seminarios web y materiales educativos diseñados para empoderar a las familias en su viaje hacia una vida más significativa. La fundación Bajo el Mismo Cielo se asoció con organizaciones internacionales para llevar a cabo eventos y campañas que promovieran la importancia de la conexión familiar. Los hermanos Gómez se convirtieron en voces destacadas en conferencias y simposios, abogando por un enfoque más compasivo y centrado en la familia, en la atención médica y la sociedad en general. La película Bajo el Mismo Cielo y la serie Después del Cielo se tradujeron en múltiples idiomas, llegando audiencias de diversas culturas y rincones del mundo. Los hermanos Gómez se convirtieron en embajadores globales de la reconciliación y la importancia de aprovechar cada momento con nuestros seres queridos. En un gesto simbólico decidieron donar una parte significativa de los ingresos generados por sus proyectos a organizaciones benéficas internacionales que se enfocaban en la salud y el bienestar de las familias. La red Bajo el Mismo Cielo se formó, conectando a personas de todo el mundo que compartían el deseo de fortalecer los lazos familiares y enfrentar los desafíos juntos. Los hermanos Gómez continuaron su compromiso con la educación y el apoyo emocional, visitando comunidades en situaciones difíciles y llevando el mensaje de esperanza y renovación, convirtiéndose en un movimiento global que inspiraba millones de personas a construir relaciones más fuertes y significativas. Los hermanos Gómez recordaban humildemente el viaje que emprendieron con su padre en el último viaje juntos. La semilla plantada durante esos días se había convertido en un bosque frondoso de amor, comprensión y unidad familiar que abrazaba a personas de todos los rincones del mundo. La historia de la familia Gómez continuó siendo escrita con cada acto de bondad, cada conexión fortalecida y cada vida tocada por su mensaje. Aunque la pantalla se apagó y las luces del escenario se atenuaron, el impacto de su viaje perduró, dejando un legado eterno que trascendía generaciones y fronteras. Bajo el mismo cielo que había sido testigo de su último viaje juntos, la familia Gómez siguió inspirando a otros a vivir con amor, compasión y gratitud. Si te ha gustado el video, te invitamos a darle al botón de me gusta, no olvides suscribirte y gracias por vernos.